El mérito, aquí el mérito en este país se castiga, la envidia corre a raudales, los egos son más estáticos, son más grandes que los del propio Papa. En fin, estamos en una situación donde es muy difícil avanzar como país si realmente no nos creemos unos determinados códigos que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la honradez, que tienen que ver con el mérito, que tienen que ver con la preparación. Y ahora mismo hay, a nivel masivo, hay un desembarco de muchas personas que están buscando su oportunidad para calentar el sillón, para calentar el sillón. Y aquellos o aquellas que tienen el sillón temen perder el sillón. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el escenario no es nada claro? Cuando, por ejemplo, en la izquierda, donde estamos en una situación de mucha fragmentación, donde ha aparecido Podemos, donde Izquierda Unida está en proceso de descomposición, donde han aparecido los Guañem, los Ganemos, los Barcelona en Comú y todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya no hay nada asegurado. Tú no te puedes garantizar, desde tu organización ya no puedes garantizar que tengas dos o tres concejales, tres o cuatro concejales, en no sé cuántos escaños, en el Congreso de los Diputados, en las Cortes. La irrupción de un fenómeno nuevo, con todo lo que ello conlleva, y la fragmentación en la que está la izquierda, hace que las navajas de Albacete, de filo doble, aparezcan. Claro, tú tenías casi garantizada tu posición en las Cortes Valencianas, ahora aparece un fenómeno nuevo, hay una incertidumbre general, porque las encuestas no dan una, como se demostró en las últimas europeas, y cuando hay poquito pan y poquita chichi en las casas, o la gente que vive en esas casas están muy bien avenidas, o las puñaladas traperas están a la orden del día. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Y yo, tristemente, estoy escuchando a muchas personas, que las considero incluso válidas, que no están hablando de programas políticos, no están presentando propuestas, no están planteando firmemente un apoyo a las marchas de la dignidad, por ejemplo, a las protestas de la Plataforma de la Dependencia y Discapacidad en Marcha sobre el tema del copago. No, no, no se les ve, no están. No se están posicionando, están preocupados y están en clave electoral, están buscando el rédito electoral. Y política bancaria. Y política bancaria. Y además, siempre con ese miedo e incluso con esa suspicacia de no me voy a pronunciar demasiado claramente sobre determinadas cuestiones, no vaya a ser que pierda un nicho de votos, el famoso espacio central del voto, el espacio de centro. Y claro, el panorama, llevándolo aquí a este, el panorama es decepcionante. Que perece...